No te vas Yo soy tu dueña Va a sonar presumido Pero sé a qué me atengo Tal vez sea la costumbre O el sabor de mis labios Que te gusta lo bueno Eso lo tengo claro Por mí no te detengas Tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita Que la puerta está muy grande Conoce otras personas Te permito que le cales Otro amor así como este No es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas Que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos Para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño Logra borrarme de tu mente Con honor y mucho gusto Ganado para siempre Por mí no te detengas Tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Aquí la puerta está muy grande Conoce otras personas Te permito que le cales Otro amor así como este No es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas Por mí no te detengas Que de aquí no he de moverme Ni te guardaré mis besos Para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño Logra borrarme de tu mente Con honor y mucho gusto Me hago un lado para siempre Me hago un lado para siempre